Amigos de Yo Influyo, ¿cómo están? Bien, pues Benedicto XVI hace poco dijo una frase muy impactante y decía que el ser humano solo se comprende, se comprende y se realiza en relación con los demás. A ver, esto es muy importante porque el comprenderse es conocerse y que no basta simple y sencillamente con vernos al espejo, con saber cuál es nuestra figura, de qué colores nuestros ojos, etc. No, 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 la comprensión es algo mucho más profundo, es lo externo y sobre todo lo interior en relación con los demás. Y el desarrollo personal también se logra en relación con los demás. Bueno, ahí tenemos una receta impactante. Entonces comprendernos nos tiene que hacer, dialogar con los otros, platicar, expresarnos, contarles, decirles, pero también en ese contar, decir, expresar, tiene que haber una selección. No podemos contar, decir y hablar de lo nuestro con cualquier persona. Y con quién lo podemos hacer, pues con los que más nos conocen. Por eso el entorno en donde mejor nos conocen y mejor nos conocemos y mejor nos ponemos nosotros a desarrollar y desarrollar a los que conviven con nosotros es la familia. La familia es un testimonio de desarrollo humano. Por eso la familia es un tesoro que tenemos ahora que revalorar. Porque desgraciadamente, pues hay malas interpretaciones de la familia, malas definiciones de la familia, que están totalmente al margen de lo que ha sucedido a lo largo de la vida humana. Y nosotros tenemos que volver a eso, a lo natural, a lo que ha sido una familia, que es la nuestra, pero que tenemos nosotros que cuidar, que conservar y que mantener allí unas relaciones. Porque allí lo primero que hemos hecho es aprender a ser hijos. Y después, en la observación de nuestros padres, empezamos a aprender lo que es ser una madre, lo que es ser un padre. En las relaciones con nuestros hermanos, aprendimos lo que es la fraternidad, lo que es la ayuda mutua, lo que es también discutir, lo que es también, pues a lo mejor tener algunos rasgos de injusticia, de insolidaridad, para corregir, para corregirnos. Bueno, pues eso, que cuidemos, que valoremos, que enseñemos a cuidar a los demás, a su propia familia. Para ello influyo, Ana Tere López de Hierro. Gracias.